Por tercer mes consecutivo, los vuelos a Nicaragua, Guyana y Surinam desde Cuba o hacia Cuba, desde estos países, van a continuar limitados, van a continuar restringidos, van a continuar sin operar. Y esto es por una decisión del régimen de la Habana que debido a la situación que tiene con la pandemia que no ha podido controlar, y luego les voy a poner algunas de las causas por las cuales no se ha podido controlar esta pandemia en Cuba, a pesar de cerrar prácticamente a cal y canto sus fronteras aéreas, pues se informa, lo ha dicho Ecaza, que los vuelos a Nicaragua, Guyana y Surinam siguen suspendidos. ¿Cuál es el impacto de esta noticia? Pues sencillamente Nicaragua se convirtió en un trampolín para los cubanos que querían escapar de la isla, pero además en un sitio a donde los cubanos iban a comprar mercancía. Guyana, pues bueno, todos sabemos la importancia que tiene Guyana para el proceso de reunificación familiar, para esas personas que tienen sus entrevistas para visas de inmigrantes y ese proceso para reunificarse. No confundir las visas de inmigrantes que están funcionando en la Embajada de Estados Unidos en Guyana con el proceso de reunificación familiar bajo parol, que es otro programa. A lo que voy, en estos momentos, los vuelos a Nicaragua, Guyana y Surinam siguen cancelados, siguen suspendidos de manera unilateral por parte del régimen de La Habana. Esto ha provocado muchísima molestia entre quienes tienen sus conexiones para hacer las entrevistas en Guyana porque se tienen que ir, por ejemplo, hasta Panamá. E-Casa informó en sus redes, junto con una nota de la aeronáutica cubana, que eliminaba estas conexiones, pero durante el mes de abril, o sea, febrero, marzo y abril, Guyana, Nicaragua, Surinam y Trinidad y Tobago van a continuar cancelados. Hasta tanto no sea aprobada por dicha institución, no se van a reanudar los vuelos comerciales hacia estos destinos, precisó el funcionario cubano a nombre de Casa, según directorio cubano. Sucede que la empresa ha tenido varios reclamos de partes de viajeros que han visto frustrados sus planes de entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Guyana, la única vía con la que cuentan los cubanos para emigrar de manera legal desde la isla hasta Cuba. No exigimos nada, agrega a E-Casa un usuario que fue identificado como Lisbeth FK, solo una solución que sea beneficiosa para todos y si nosotros hemos planteado varias soluciones lógicas que evidentemente no han tenido en cuenta, ¿por qué no dan una que no sea la excusa de la situación sanitaria? Sabemos que otros países están aumentando las frecuencias de sus vuelos. Otro comentario de este usuario decía, no es por establecer debate alguno, pero continúan diciendo que las restricciones a Guyana son causa de la situación sanitaria y aumentan los vuelos a Rusia y por interés turístico. Nadie puede dar una respuesta porque no creo que nadie pueda darla, que pueda darla, la quiere dar. Y los cubanos se quejan, no me dejas ir a Guyana a la entrevista de visa de inmigrante que tengo para estarme con mi familia en los Estados Unidos o mi familia tiene que viajar a través de Panamá, tiene que desembolsar más dinero. Sin embargo, tú lo que quieres es llenar varaderos de turistas y la familia se ve afectada, pero tú ante eso te calles la boca. Y muchos piden que se reactive el programa de reunificación familiar, pero pocos le piden dentro de Cuba y desde fuera que el régimen de La Habana habilite nuevamente estas rutas comerciales que benefician a quienes están esperando su visa de inmigrante. Y es que la situación del coronavirus no parece tener control en la isla, a pesar de toda la campaña internacional que ellos están diciendo de sus candidatos vacunales y que van a tener vacunados a todos los cubanos, incluso antes que los Estados Unidos. Oigan, qué disparate para esas comparaciones son los salvajes, son los mejores. Imagínense vacunar a seis millones con una vacuna que todavía no ha pasado sus fases de prueba y que además los propios registros son los propios registros de ellos que ya están exportando a otros países, como por ejemplo a Venezuela. Van a vacunar a seis millones. Bueno, les pido que si usted google cuántos millones de dosis en los Estados Unidos ya se han aplicado y verá que da para vacunar varias veces a toda la población de Cuba. Pero vamos a escuchar lo que dijo Díaz Canel ayer, de por qué no se ha controlado la situación con el coronavirus en Cuba. Y van a entender por qué no pueden permitir más vuelos. Alguien ayer me decía, ¿por qué no permiten más vuelos a Cuba? Porque colapsa el sistema sanitario de la isla. Porque si con las fronteras cerradas tienen esta situación, imagínense con la llegada de más y más personas. Pero escuchen lo que dijo Díaz Canel. Nos estamos demorando en detectar casos en gente vulnerable, sí nos estamos demorando. Nos estamos demorando en ingresar a algunas personas, sí nos estamos demorando. Tenemos toda la atención que hay que tener sobre los lugares vulnerables, porque se nos han dado eventos institucionales. Porque el grupo de provincias que ya estaban casi fuera en este brote, volvieron para atrás por los eventos institucionales. Tenemos toda la exigencia que hay que tener en el sistema de salud. Nos han demostrado que hay chapucería, bastante chapucería. Entonces, revisemos todo eso. ¿Cómo lo hicimos en una ocasión y por qué no lo volvemos a hacer? Entonces, ante esa situación, ante la chapucería, como dice el gobernante Miguel Díaz Canel, con la situación que hay higiénico-sanitaria en la isla, evidentemente esta situación de los vuelos cerrados parece que se va a extender. Quizás podría llegar hasta finales de mayo. Hay que ver cómo se comporta durante el mes de junio, de abril. Muchos me preguntan, y es de las inquietudes que más me hacen a través de aquí y de mi cuenta de Facebook, en YouTube y en Facebook. Me dicen, Daniel, ya yo estoy en los Estados Unidos. Yo me vacuné. Tuve la doble dosis. Me puse la doce de Johnson & Johnson. Me puse la doce de Moderna, la doce de Pfizer. Si voy a Cuba, ¿tengo que hacer la cuarentena? La respuesta es sí, tienes que hacer la cuarentena. Pero, Daniel, yo llevo además, porque eso lo exige Cuba, una prueba de que me hice el PCR negativo. O sea, me hice el PCR y dio negativo. Y en Cuba me hacen otro y otro más. Pues sí, tiene que cumplir las medidas sanitarias que ha impuesto el régimen. Porque además recuerde que esos PCR que se le hacen en Cuba, usted lo está pagando y es una manera de ellos tener dinero. Además, es una manera de tener activos los hoteles si usted tiene que pasar la cuarentena en alguno de esos establecimientos. Por tanto, no importa si usted se vacunó, no importa si usted tiene 60 PCR negativos. Cuando usted llega a Cuba, tiene que pasar la cuarentena obligatoria. Tiene que hacerse la primera prueba de PCR en el aeropuerto. Irse a esa cuarentena. Al quinto día le repiten esa prueba de PCR. Y en caso de que dé negativo en esa quinta prueba es que puede salir. A pesar de que ya esté vacunado. Quería conversar de eso. Mañana voy a volver con el tema de los vuelos. Imágenes que les tengo de cómo están la gente desde Miami saliendo por American Airlines, por ejemplo, desesperados para Cuba. Y también les voy a mostrar imágenes y cuál va a ser el plan de vuelo de Southwest Airlines para el mes de abril. Recuerden que American mantiene su salida, su única salida a la semana. Recuerden que desde el pasado 6 de febrero el régimen cubano limitó los viajes a todas las compañías norteamericanas y a todos los vuelos charlers que llegan a Cuba desde los Estados Unidos a una sola frecuencia. De la misma manera limitó México, de la misma manera limitó Panamá, República Dominicana, Haití. Y hoy conocemos que los vuelos a Nicaragua, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago continuarán cancelados. Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes sobre todo esto. Araceli Ortega. Hola, Daniel, te saludo desde Cuba. Gracias por toda tu información. Todo es importante. Gracias, Araceli, por conectarte desde Cuba. La verdad que Ciudad Juárez hay tremendo descaro, dice Raúl Hernández, en relación a lo que está pasando con el MPP y con quienes desean entrar. Gracias por tu mensaje. Lidice Castilla. Hola, buenas tardes. ¿No sabe cuándo abre la embajada de Nicaragua? No, no se conoce, pero además puede abrir la embajada, pero no hay viajes, no hay vuelos a Nicaragua. Así que es bien complicado ese tema. Daniel, gracias a Dios. Pasé a Estados Unidos el domingo. Qué buena noticia esa. Gracias. Dice Bercy Estrada, chapucero. Él es también anormal. Bueno, claro, por los cubanos se contagian por las colas abusadores que son. Bueno, gracias, Dersi. Ahí usted está escuchando. Cuando usted tiene a un gobernante que sale y nuevamente pone los trastes frente al ventilador para que todo eso le caiga encima a todo el mundo, menos a ellos, porque si hay chapucería, si hay descontrol, si hay hambre, si hay miseria, es culpa de ellos, porque ellos son los que están gobernando. A diferencia de lo que puede pasar en otro país, hoy Biden culpa a Trump de la situación en la frontera. ¿Y a quién culpa el régimen de La Habana? A un funcionario X, a un funcionario Y, cuando ellos son los que están gobernando durante 60 años. La catástrofe que es Cuba hoy es culpa de ellos. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se suscriben. Un placer siempre leerlos. Vamos con este último tema hablando de catástrofe, de crisis, de hambre, de necesidad. Gracias a los que llegan. En Cuba el hambre es una cosa seria. En Cuba la búsqueda de comida es algo serio. Quiero compartir con ustedes estas imágenes que fueron subidas a las redes sociales, específicamente en Facebook. y abuelos bastante te iba a quedar con nosotros. Gracias a todos los que les colocabalas,